Se apresuró el club en sacar un comunicado expulsando al futbolista Alan Moreira, ¿qué es lo que pasó? Personalmente fue un apresuramiento mío, porque cuando me dicen que había un jugador de Barsain identificado en el lío, automáticamente tomé la decisión, lo conversé con un par de dirigentes y tomé la decisión de sacar el comunicado donde nosotros lo íbamos a expulsar. ¿Qué sucede? Después, ante los datos que traen los compañeros que estuvieron, porque yo no estaba en la cancha, que estaban ahí y que son testigos y que han ido a declarar y que van a seguir yendo a declarar, esta noche se reúne la directiva como todos los lunes y ahí vamos a tomar la decisión de no expulsarlo, porque además este chico lo que hizo fue, cuando vio que le estaban pegando al padre, saltar en defensa al padre, cualquiera lo haría. ¿Se comunicó usted con el presidente de la gremial de árbitros? ¿Piensa hacerlo? No, esta tarde pienso hacerlo, sí. Con De León pienso juntarme esta tarde para conversar ya un poco más tranquilo después de estos insucesos, de que han ido a declarar compañeros y ver cómo sigue la cosa, porque en definitiva Basaje no tuvo nada que ver en este tema, iba ganándole, ya terminaba el partido de cuarta división, 2 a 0 había ganado Basaje, justamente los dos goles los hizo Alal Moreira, y salta este lío, que en definitiva trata de arrastrar al club en un lío que no tuvo nada que ver.